Hola acá, bienvenidos a un video más. Goles, sorpresas y emociones se han vivido en los partidos de esta fase principal de la Copa Oro Femenina 2024 que se lleva a cabo en Estados Unidos y reúne a las mejores selecciones de CONCACAF con las más duras de Comebol. Pero aparte del título y la gloria, es muy importante llegar lo más lejos posible para seguir la preparación a los Juegos Olímpicos París 2024. Crack, ante ello, periodistas colombianos sorprendidos con las selecciones de CONCACAF, ya que mencionan que México, Estados Unidos y Canadá son los equipos más fuertes de la zona. Bueno Crack, escuchemos. Cada jugada, cada acción, la victoria ante un rival, como bien lo decía Andrés, que no fue nada fácil, que opuso resistencia. Con CACAF hay un muy buen nivel, Pacho. Son atléticas, no se dan por... Tienen que jugar contra Estados Unidos y contra Canadá y contra México, que son muy cercanas. Que son muy fuertes. Se forman muchas en Estados Unidos. Nosotros somos como un bebé prematuro que rapidito... De talento. Exacto. Que tiene muchas cualidades. Mucha capacidad. Pero todavía falta. Les digo yo cuando decía todo el mundo, Colombia favorita. Yo, cuidado, Colombia es una muy buena selección y tiene, pero ojo que CONCACAF es fuerte. Y este torneo es fuerte, ya son duras. Andrés. Y sobre todo Estados Unidos y Canadá. Y México también. Sí, México también. Pero yo siempre he pensado que a Colombia, en el fútbol femenino, yo no sé, Óscar, qué es lo que sucede para la escogencia de lo que son las arqueras. O no sé si ellos no priorizan el tema de la talla. Y yo veo que en el fútbol femenino, el tema de la arquera, la talla es muy importante. Es muy importante. Y yo siento que en esta selección, no sé cuál es la talla, Diana, de la arquera titular. Crack, este torneo organizado por CONCACAF es similar a la Copa América 2024, que se va a hacer en la rama masculina y que reúne a las habituales 10 de Comebol, ya las más destacadas de la parte norte del continente americano. Aunque en el grupo A se esperaba que Estados Unidos sacara la diferencia que indica su historial, hubo sorpresa en la fecha final de la zona porque México dio el batacazo y ganó 2 a 0. Crack en los tres grupos pasarán los primeros dos de la tabla y se sumarán los dos mejores terceros para la fase cuartos de final. Así que hasta la última jornada hay incertidumbre por saber cuáles serán los ocho mejores. Bueno Crack, hasta aquí el video antes de culminar. No te olvides suscribirte y activar la campanita. Sin más, hasta la próxima. No te olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.